Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y la plaga de hackers continúa Y esta vez nos encontramos a un equipo lleno de hackers Y no sé que está pasando últimamente que todos los hackers que nos estamos encontrando Están usando la FAL, parece el arma favorita de los hackers Así que nada gente, poco más me queda por decir Ya sabéis el estado de Warzone, ya sabéis cómo está Warzone Así que familia, hoy se come y os dejo con los hackers Ojo, un kilo Mira que es la Ubi tú, 68 me voy a dar a la segunda Mira, has cerrado Bueno, es que son todas las Ubi así, ya Bueno, a lo mejor Pablo tenía razón Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje se va encocadisimo eh full coking turks slayer pero aparte se nick literalmente suben vidallar usando el arma que usan todos los hackers si 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 siempre usan esto esta en directo que el pavo mira y lleva la cipi sin mirilla es que aparte dice pablo huele a hacker y el pavo se me tiran paracaizas y en mitad del salto me ha partido la cara next level tu que hace? que hace? ah que lleva ese perro en obsidiana que bien si 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 todo sirano buen silent tambien y te da cuenta que lo pueden matar bien ah coño pero si son los de son los de hospital el frankie se ha matado a javi al principio que lo ha matado eni venga ¿como? lleva la sensibilidad super baja pero lleva en boks no se mueven osea no son bots sabes no tu sabes son dos ultimamente hay mas lleva silent game tambien si si lleva de todo Tres, en el paracaidón, no lo he visto. En el paracaidón, un chico cayendo, tú. Ese. Hay gente brega que lo va a ver. Ya lo ha visto. Joder, te ha caído el mosquito, madre mía. ¡Oh! ¡Dios! Qué pereza, tío. No puedo más ya con mi vida. Últimamente tengo más vídeos de hackers que partidas normales, tío. Hombre, si funcionan, lo haces uno. Realmente. Si te funcionan, síguelo. Hombre, pero diría que no he visto en hackers, eh, la verdad. Ya, ya, pero... Mientras que funcione, contenido es. Hombre, mira, mira, mira. ¿Qué haces? ¿Vacilando un poco, no? ¿O qué? Yo creo que sí. Ojo está configurando el cheto, eh. Puede ser también. Vale. Bueno. Y todo lo cheto acaba con un siriano, eh. Todos. ¿Iran juntos o no? Yo creo que sí, que siempre vale, eh. No lo sé. Yo creo que sí. Hombre. Sí, puede ser. Al menos, no estaba en hospital este pavo cuando hemos caído ahí. Nah, son trolls esta peña, me refiero. Pero uno de los TTV con nivel 10-15, ¿sabes? Jajajaja. No tengo... Sí. ¡Toma! ¡Toma! El Frank también es hacker, Frank, este. ¿Sí o no? Sí, lleva 19 P, pues el pavo. Lleva... Lleva... Mira que más lleva. Ah... A ver. Mira que más lleva el pavo. ¿El Frank? Uno lleva 5. ¿Qué es un equipo de hackers? Hostia, qué malo este, tú. El Frank... El... Luke Park este, no sé. Pero ahora voy a cero kills. Pero uno lleva... El Frank que se va a ir y mueve también, ¿sabes? El Frank... Ah, con MP5 en... Ah, nivel 15 con MP5 en materia gris y en la fal en Damasco. Y así es buena persona. Sí, sí, sí. Este pavo va hasta las putas trancas también, ¿eh? Los panas. Hostia, la torreta va a nacer, tú. Va cargadísimo. Yo creo que te llamaban a mi mochito, ¿eh? ¿Tú? Pues si... Este lo has matado tú en el principio, este. Sí, todo lo maté yo. Tiene mala ya. ¡Como! Ok. Muy bien. No sé, porque es como una troleada, ¿no? No, el Frankimo es telecanal este. Pero seguramente es un tío que le haya pillado el... Seguramente sea uno que le ha pillado el Nick, ¿eh? Sí. A ver, hombre, el Frankimo va con... Va con más de 5 de KD, dice, ¿eh? Cuidado, eh, también te lo digo. Al... 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 Al Luis de Melan... Los hackes se le ponen su nombre, pues son twister también. ¿Quién? Luis de M, uno de UK. No sé, sí, sí, sí. También hay Tyson... Tyson TV con hack, Winhaven con hacks... La fiesta. La buena fiesta. No. Dale, pírate. Un poco. El vídeo me tiene que acabar. Vale, tiene gente este pavo, tú. El Frank isn't enterado de nada, tú. Este pavo ha borracho. Va celando el tío Yo no, es que no se te va a tirar, yo es que flipo Que gracia eso son La ha asomado una o no? Que decís que hay una I o no gente? Ahi va, se había una I? Uy que se lo fue una Ah no, vale, que va con Silent Link su puta madre Si bueno, lo ha intentado, el Gazda ese fan pero... Estaba jugando una sub también Si Se ha pasado lo que a ti tu Casi me lo que roba la verdad Hombre a ver, casi casi Ah el jumpy seguro El jumpy también es hacker el jumpy eh Al menos este es lo de un local al menos Es el uno que lleva a 0 kills, no se quien es Madre mía el Franklis ha matado a 1 o a 1,9 metros tu Creo que el... El Love Park es el que... El que lleva a los 0 kills Me ha picado mosquitos 6 veces en el pie tío Ay que bueno son A ver el Franky que hace Ah si, si, si lo va a revivir Si, son premades, son premades El jumpy también lleva mierda si? Si, se le ha caído el jumpy o no? No, no es... Es bueno es especial como... Pobre Le tiene el pago y no lo mata que se va Pero como puede llevar 7 kills si va... Pero lleva a aimbot No, no se esa El pago, tiene un tío en la casa de la tuya izquierda Le estaba apuntando, mira, ahí hay un tío Antes lo ha visto Pero no lo quiere matar Lo ve, lo ve, lo ve Madre mía Que hace? Ahí va! Ahí va! Ahí va! Me la pencho A este le han dicho Mira ponte esto y juega Este va borracho eh Este viene del puto League of Legends Dios! No tiene internet para pagar los hacks Un equipo de chetos tu Homoban Este va borracho Estas viendo el jumpy lion va borracho eh No, pero es que este tío va cargado pero no sé Creo que no sabe que lo pueda activar o algo Va borrachísimo tu el jumpy lion A ver, voy a ponerlo otra vez Terrible porro lleva eh Terrible porro lleva eh Pero que, que haces? Madre mía No entiendo nada tu Ah vale, me esta intentando colar de que no lleva nada Hostias! Salud! El hacker tu Pensaba que estaba golpeado tu Tienes hacker en micro abierto no? Pensaba que estaba golpeado tu Ahi va Ostia tu Como va el jumpy lion tu Como va el jumpy lion Como que puse la n? Como que ha cenado Si lo tienes que oler casi Con el hurto que se ha pegado, tú Lo tienes que saber Lo tienes que adivinar, tú Me llevan Silent I'm De muerte de Jumpy Lion, tú Pero Jumpy Jumpy, ¿qué hiciste? Lo peor es que este pavo con armas Lo puede matar Amai, Amai Amai, Jumpy Lo ha pillado el truquillo, eh Lo ha pillado el truquillo, la he encontrado El que no sabe ni coger silencio El silencio pa' qué, tú El silencio pa' qué Ahora, ahora, ahora Ahora han encontrado la tecla, ya, nene Esta bala lleva tu nombre escrito Ah Con el U local también Qué rico Qué guapa esa animación De qué paquete es La del Jumpy Lion Toma Toma, eh Jumpy Lion Vamos, Jumpy Toma Pero, gente, ¿esto qué es? Jumpy, es que me imagino su casa con ¿Esto qué es? Con un monitor Samsung de 40 pulgadas Como ratón y alámbrico Con los triton Flipando en colores Toma Diciendo que chulo está el Warzone así ¿Qué hace, eh? El Jumpy Lion va loco, eh Bueno, bueno Está tolagueado el cabrón Sí, sí Ah, pues tiene 40 de ping, eh No trae mal ping Joder, nuevo meta Es como mata Mata más rápido que la para, tú Esto Ya, pues está Porque no juegan con pistola, tío Con la pistola que te da de juego No, con eso mueren, eh Con eso mueren seguro Hostia, el Franky, tú Bueno, Franky y Jenny se corta ya Nada, lo del Jumpy es terrible, eh O sea, es el hacker más malo que he visto en mi vida, yo creo ¡Ole! ¡Ole! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Ole, mi colega! Tres chetos, tú Madre mía No, ya han pillado ¿Qué da roño puedes configurar lo del Silent, tío? No me lo explico, tío ¡Ojo! ¡Está muerto el turque, este! ¡1.1, tú! ¡Ojo, la tarjeta roja! ¡Ojo, la tarjeta roja, tú! ¡Ojo, la tarjeta roja, tú! La tarjeta roja por morir con chetos Bueno, si you love park este con 0 kills, ¿qué? No, el de 0 kills no será acepto ¡No, la tarjeta! Yo creo que se le apaga a esto para que le suba la winz ¿Qué hace? Sí, puede ser ¿Qué no están ahí delante? Sí, ya lo es Bueno, ahí hay un pariente ¡Está borracho! ¿A ver qué va a ser el morador? ¡Se va a acabar ya esto, eh! ¡3, 2, 1! ¿Qué hace? ¿Te has enamorado? No, que estén ellos. Yigis. En la tienda, acá está en la tienda. Es un aparceidón, eh. Muy bueno. Lo estoy comprando todo. Yigis. Ahí vienen los gritos. Sí vienen los gritos, yigis. Sí vienen los gritos. Sí vienen los gritos. ¡Ostos no hay gros bipolar! Kejudecito Weбу Yconomic Madre mía Cómo va la gente borracha